Excelente, vamos a ver qué dice nuestro jurado y ahora Matilda tiene el voto secreto. Así es. Así que la voy a dejar para el final. Perfecto. Porque ustedes saben que por más que tenga voto secreto, sus devoluciones son muy picantes. Entonces nos vamos preparando. Como psicológicamente, ¿verdad? Le quería pedir perdón a la gente. ¿Por qué? Porque sin querer me hice esto con mi flequillo. Lo corté mal. ¿El flequillo? Si usted no decía nada, no se le notaba. Está perfecto. ¿No le queda lindo? Está cortado con los dientes, pero bueno. ¿Cómo con los dientes? A mí me parece re moderno, me gusta. A mí me gusta, Matilda, no lo digo. ¿Qué perfecto? Me agradezco. Buen flequillo, ¿eh? Pero me siento un poco y se cuesta. Yo no me había dado cuenta. Hay algo que esto, esto para todos, para la gente que mira en la casa también. No queda otra, chicos. Nunca hay que resaltar el error, el defecto. ¿Saben por qué? Porque de golpe dicen, no, porque, ¿sabes? Yo tengo así, así y así. Y la gente te va a mirar ahí. Pero es lo que nos queda, ¿eh? Nos queda esto, cortarnos el flequillo. Yo no soy otro, vamos a hacer todo nosotros, así que bueno. Vos decís que te pusiste nerviosa con el tema del novio y te empezaste como por te recordar mucho. Claro, puede ser eso. Vos sabés que ya Marcelo está en campaña. No sé si se anda por los pasillos. ¿Hay algo ya? Sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Opa, opa, opa. Yo no sé, es muy difícil de conquistar ese corazón que parece duro, pero es bastante blando, ¿eh? Pero no me vengan con pavadas. Una cosa así sería. Sí. Sí.